¿Qué les parece si comenzamos? Vamos a compartir y desandar tiempo de información. Una de las tantas grandes preocupaciones que tiene la sociedad, no solamente la sociedad juninense, la sociedad en general, es lo que está ocurriendo con el tema de la droga. Si bien no fue en Junín, este hecho se registró en la localidad de Lincoln, si la actuación corresponde a la justicia, Departamento Judicial Junín, y por supuesto la actuación en manos de policía, de la que participaron también efectivos de Junín. Vamos a estas placas y de qué se trata. Concretamente, de acuerdo a lo informado por fuentes oficiales, a través de tareas de inteligencia que venían desarrollando desde los efectivos de drogas ilícitas Junín en Lincoln, en el marco de una causa por averiguación de presunta infracción a la ley 23.737, que se tramita con injerencia de la UFI 5 a cargo del doctor Terrón y ayudantía fiscal en estupefacientes del doctor Lopardo, actuando como jueza de garantías la doctora Durante. En base a elementos de pruebas reunidos en el desarrollo de la investigación, las autoridades judiciales intervinientes libraron órdenes de allanamiento para una gomería situada en inmediaciones de la avenida Maipú y Minervino de Lincoln, y otra para una vivienda ubicada en calle Alberti, aproximadamente al 200 también de esa localidad, condicionadas a efectuarse la diligencia de comprador previo a fin de probar la comercialización de estupefacientes para posteriormente, sí, formalizar las órdenes de allanamiento. Es así que, según se supo, alrededor de las 4 de la tarde, personal de la Delegación de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas Junín, con asistencia de personal de la comisaría de Lincoln, realizaron en inmediaciones de Drago y Avenida Maipú la primera parte de este trabajo, logrando interceptar a un sujeto, un hombre mayor de edad, que se retiraba de uno de los lugares investigados, a quien se le incauta cocaína fraccionada en su poder. Luego, en forma simultánea y coordinada, se realizaron los allanamientos, donde se incautaron una considerable cantidad de bagullos de cocaína y marihuana, fraccionada en pequeñas dosis, teléfonos celulares, recortes de bolsas de nylon. Consecuentemente, las autoridades judiciales dispusieron la aprehensión de los responsables del hecho que se investigaba. En este caso, un hombre de 34 años y una mujer de 29. Por información recolectada, se sabe que el hombre permanecía alojado en una dependencia policial de Lincoln y la mujer en otra dependencia de Arribeños. Y en las primeras horas del día de la fecha, fueron trasladados a sede judicial, esto es a calle Comandante Escribano 263, para, entonces, dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 308 del Código Procesal Penal, que tiene relación con la toma de la declaración indagatoria correspondiente. Esto es lo que ocurrió y seguiremos ampliando, por supuesto, con relación a este punto. Esto es lo que ocurrió y seguimos con el artículo 308 del Código Procesal Penal.